Actualizarse o morir En peruanas, Don Caco, number one, no aceptes invitaciones Ya llegaron las reinas de reinas, chicas de Yesi, Lili, Lumi Todos buscándola como los ojos, hasta que la piratería nos alcance Marisabel, Marisabel, que bonito nombre Toluca, Puebla, Pequillas Dakis, Cristalitos, Losay, Estos extraños carnalitos como Club, S.G.A. Una onda loca, niños, Vélez Los niños Master Boys, Necito, Flaco, Lalo, Furby, Joto Ahí están los famosos lagrimitas hierbas Brother Miranda, Club 4 La WLM 13 Es de Mardín, feliz cumpleaños Atentamente Pikachu, a Piper del Tuyo Es de Jordan Mayoma, su amor aleja Bruno Toluca, siempre de corazón, Caribe Sensei El pequeño Kigama Hay que estar para Malia, Sim Simbrón Marisabel, Marisabel, que bella, que bella, que bella Marisabel, Marisabel, que bella, que bella De corazón Caribeño Organización Luqui Parronteros El Lobo y el Eddy Llegaron los chicos flacos El Pauli Exiliados del sabor El famoso Púas Flaco Es su amor a Pauli Esa chica, cumbia pera El padrino Axel Cocos Es el chaparrostro Es el fey Es el veneno Su amor a Rosy Pecha Y es Bechito Ahí está super, super Gérmenes Solideros al grito de Gérmenes Pero cuando ya no está Siento que me muero Porque la calidad da su experiencia Hoy hacemos algo de presencia Toda el Club C4 Esos flores, Miranda Carnalito, Tela 18 Porros, 166 Qué bonitas las tres Marisabeles Que los mandó sin problema Marisabel Marisabel Extraditable es el sabor Guigo, Andy En la lucha Ahí está para el Ramas El famoso Tigre La rebelión de la música peruana Chicago Nueva York Enigmáticos Felicidades Alejandrito El famoso Charlie Negro Poblano Pachito Puro San Antonio Pero no me toques por atrás Lázaro Que me desconcentra Ahí está para Lázaro Mi ahijado Si es mi bonita Cuando ya no está Siento que me muero Cuando ya no está Póngase chingones Porque va a salir volando La tercera playera Cortesía sin problema Hoy en el aniversario número 27 El sonido de la conga Antillanos Forever Esa ardilla hermosa Lili Niñas del futuro Las divas del sabor Prodidero Esos morritos Fantasmas Pequinos Starboys WLM 13 Esos panchos locos Pan y Carlos Estrada Ceci Y el Chore No acepta sus invitaciones Ahí después de dos, tres meses Que no lo anden tocando Turismo colipal Colopiano Invencidad cubana Hasta los ágiles, California Pequinos Iván San José De Del Rincón Martín Tana Iván y Carlitos De mi cariñito Es el hombre Entonces se separaron Este peyacos Un orgullo ser solidero Pero es más orgullo ser De amor Por ti Tú eres sincero Para la famosa y cel De serbios Chicos locos Estos cojeros de coraza Morros 166 Primos 28 Malditos Ojos rojos Vamos a Pikachu Invítalos a pasar Para la parte de afuera